¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¡Vamos a continuar! ¡Oye, a nene! Vamos a continuar con este fuego pitero. Tenemos que ir al sótano. E investigar. What the fuck. ¿Qué está pasando? ¡Chingada madre con esta pinche silla! Así que vamos. ¿Puedo abrir por aquí? ¿O qué es la riata? Si estoy voy a cada rato, le cierra o qué? Eche viejo pendejo. Tu amiga gran... David, vamos a hablar con él. No, 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 no... Eso es lo que salió, Max. ¿Qué pasa con él? Yo estaba esperando por Chloe cuando se bajó de chicas de pincel para que se pueda ir. ¡Eas de una deuda! Yo voy a decir que lo que te dijo justo es cierto, Missy. ¡Excuse me! ¡Era es Gabriella Culfield! ¡Sí, señor! ¡Pero que se va a mejor ver con él! ¡No, no, 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 no! ¡Es esto hubiera mucho que quedarse con él! ¡Una larga! He visto mucho, así que por favor de esto, Max. ¿Tú tarde? Ya sé mucho mucho. Entonces, ¿y tú y Nathan Prescott? Ese pequeño chiste Nathan Prescott es feliz que solo se fue suspender. No creo que la suerte tenía nada que ver con eso. Me podría haber sido suspender también. No tenía toda la evidencia en ese momento. Me lo siento, Max. De todas formas, creo que ambos podemos aclarar que ha sido una semana difícil en todos. Especialmente la pobre Kate Marsh. Yo intenté ayudar a Kate. ¿Tú lo hiciste, Max? ¿Tú salvaste la vida como un héroe mientras me dejaste el barrio de la dorma muy abierto? ¿Tú sabías que Kate estaba sentada desesperada? ¿Tú incluso lo hiciste a la barrio antes de mí o de cualquier persona? ¿Tú sabías que Kate estaba desesperada también? ¿Y así lo hiciste el señor Jefferson? Ese hombre es una persona elitista. Yo estoy en el trío, así que puedo decirlo en casa, detrás de su espalda. ¿Por qué? ¿Qué? Estas artes sonidos son solo sobre ellos. Cuando yo estaba en la servicio, me odiaba los fotógrafos que intentaba imponerse a mi en la de la guerra. Bueno, Blackwell Academy es una escuela para artes. Entonces, quizás no es el lugar mejor para ti. Tengo una familia aquí, Max. Y yo creo que Blackwell es el lugar mejor para mí. Ya solo sé lo que está pasando. Eso es lo que estoy trabajando en la nueva plana de Blackwell, para proteger a los futuros estudiantes, así que no se acaben como Rachel Amber y Kate Marsh. Aunque, tú eres como un sistema de camisa de camisa. Me aprecio que estás mirando por mí, pero tengo que ser una mierda y decirte a ti y a Chloe que quedarse de esto. Las cosas van a ser más malas. Chloe y yo... podemos cuidar de nosotros. Verguero loco. Verguero loco. Pues si lo vio, perra. No se acuerda. ¿Puedo ir para acá? ¿O te vas a poner de pendejo? ¿Ahí no hay nada? ¡Puta madre! No me acuerdo, güey. Era... 7-1-7-2. Mami, soy una reverenda riata. Con una pinche memoria fotográfica. Mejor que la de esta pendeja. A ver si no me carga la verga. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. O me dejó chismear. O está medio chaqueto. Pero se llama a Chloe. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tengo que regresar a mi dorme. ¿Estamos contentos? Muy contentos. Me dejé este secretario jackpot secreto. Es Kate, Nathan, y Rachel. Plus, hay algunas coordenadas de local. David es como un ejército de un hombre. Ahora, vamos a salir de aquí antes de que se rompamos. ¿Por qué tienes esa cara bien perrada? Ok. Vámonos, directos. No ven a Kate. A mí también. No te preocupes. De todos modos, te iba a mandar a la verga. Pendeja. No se ponen sentimentales. Por favor, maldito juego. Dime. Que en el futuro no tendré que decidir entre ellas dos. Por favor. Max. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. You look awesome. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying. You made me realize I wasn't a heroine. Thank you. There are so many people who love you and want to help you. I'm a heroine. Well, I'm a heroine. Oh, yeah. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawing. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. No te confíes. I'm glad you believe again. Si es mentira yo le voy a dar en su puta madre. Esa pecha. A ver, vamos a bioregar. Good to see that Kate is still working on her book report. Oh, I love Kate's happy rainbow flop. Vamos a ver qué más hay. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. That is so sweet. Even Victoria's son. Academia. But not Nathan. Victoria Chase might be queen bitch, but she's not evil. Ah, ching a tu madre. La neta. Thank you sisters. You really saved Kate. Vamos con Kate. Hoy ya no puedo hablar. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan like a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along too. What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. Mmm. Te gusta. Te lo dejo. Él te lo dejo. No. No. You deserve that. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be, uh, not nice. But I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but... I feel her struggle. I wasn't so nice to her this day. When I took a picture of her cover in my bed. No lo sé, baby. It's not a proud moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior here. Victoria doesn't look like she had done. I think the same thing. If anyone could make Victoria see the light. It would be Kate Marsh. But, well. Camera, hurry up. I want to see what more there is. Let's see what she says. I don't need. This close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? I assume he'll show up at the Vortex Club party tonight like nothing happened. And nobody can do anything to him after what he did. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our mission. Puta madre. We don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. If this gets Kate through the night, so be it. Yeah, let's go. Okay. Well, how is she? I'm still Kate Marsh. I'm glad we got you. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Mame, si se muere, me voy a tener que cortar los huevos. Ya trate de hacer lo suficiente como para que no se mate. Y si la llegan a matar, voy a mandar este pinche juego a la mierda. La neta. La neta. No le hubiera dicho de nada de ese pinche. Hey, Max. ¿Qué te importa, perro? Yo mi hijo pendejo. Y esta es mi amiga Chloe. Sí. Chloe. ¿Por qué no hay alguien tan cool como tú ir a Blackwell? Estaba demasiado cool como esta escuela. Es una historia larga. En los datos reales aquí. Lo puedo imaginar. Max, ¿estás seguro de que estás bien? Es raro, solo estar en el campo como todo es normal. Lo sé. Lo malo como suena, la vida tiene que seguir. Creo que hay mucho que suceda en mi vida. Y en esa parte, Blackwell duty calls. Recuerda, voy a anunciar el ganador de la Contestación de los Heroes de los Todos. En la fiesta. Así que espero que estarás ahí para celebrar. Aunque me siento desculpa que no hiciste una foto. Entiendo tus razones. No puedes permitir que un artista trabaje. Me siento como un percibador total, pero... Ha sido una semana difícil para enfocarnos. No pude. Te orgullo por tanto que te preocupes sobre un amigo que no te preocupes. Y tomo esperanza en el hecho de que tienes mucho tiempo para encontrar tu camino. Ya, imagina su desmadre. No. 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 No voy a meter... Oh, qué tu puta madre. ¿Con este güey puedo hablar? No. Tan forever alone que ni siquiera me lo marca. Este imbécil. No más su playera de... ...de el gordo freaky. Vete a la verga, pinche gordo pendejo. ¿Cómo estás, Max? Ha sido una semana difícil. Oh, I ran. Sí, sí, Samuel. ¿Cómo estás? Estás triste y confundido, como todos los demás en Arcadia Bay. No. Te parece que tienes muchas preguntas. ¿Qué es eso? de pinche hippie loco no sé quién es David a ver esta ruca no sé si 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 cámara no sé si no sé si no sé si